Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. ¡Comenzamos! El portacontenedores turco Mozart, que navegaba en el Golfo de Guinea frente a Nigeria, fue atacado. En una declaración escrita se anunció que el barco llamado Mozart, propiedad de la compañía Boden Shipping con sede en Estambul, fue atacado a 100 millas náuticas de Santo Tomé en el Golfo de Guinea. En el comunicado se afirmó que 15 de 19 tripulantes del barco que se trasladaba de Lagos, Nigeria a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fueron detenidos y 3 de la tripulación permanecieron en el barco. Se notó que los piratas secuestraron el barco. En la grabación de voz compartida en Twitter y declarando pertenecer a Furkan Yaren, el cuarto capitán del barco, estoy navegando a ciegas. Desconectaron todos los cables, nada funciona y solo funciona el radar. Me dieron una ruta, yo tomo el barco por la ruta que me dieron, tuvo lugar la declaración. Los esfuerzos de Turquía para rescatar, aparte de la tripulación, de un buque de carga secuestrado por piratas, continúan, afirma el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, según el comunicado oficial emitido. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo, déjanos tus comentarios, síguenos en nuestras redes sociales, gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.